Entonces, bueno, que la gente trate de consumir cosas más saludables, no todo es carne asada, que cuiden si están tomando bebidas con alcohol, que no tengan, que no estén en las albercas, que no se metan a los ríos sin tanta precaución, que si están comiendo tampoco se metan al agua inmediatamente. Pues básicamente es cuidarse, definitivamente. Pues generalmente los que hemos trabajado en los hospitales privados o públicos, sabemos que el día de Pascua, el domingo de Pascua, están los hospitales solos, las solicitudes para consultas solas, pero eso de las seis de la tarde empezamos a tener una cantidad impresionante de consulta, de accidentados, que Dios no quiera que tengamos este año, las diarreas, los deshidratados, se ve mucho al final del domingo.